Camino Barrera no entendía razones andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores, le daba agudos fue a cualquiera Era alto y bien dado, muy ancho de espaldas, su nuestro mal encachado Su negra miraba un aire daba al buitre de las montañas Sus pies campesinos usaban guarachis que a veces a raiz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Camino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los muertos donde él se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía a beber a su amada Dieciocho descargues de mausen sonaron sin darle tiempo de nada No a mi cobalera murió como mueren los hombres desombrancados Por una morena perdió como pierden los gallos de los tapados Por eso en los muertos